Aquellos amigos y amigas que no ven desde el canal de Youtube Venimos con Arenita, arenita de la buena Hoy tengo la voz un poco tocada, vale Pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda Eh, nos habíamos quedado con El puesto 4.226 Eh, 2.388 copitas Vamos a por la 2.500 Por cojones, así que let's go Let's go Se ve mal la cara de José Se ve un poco como pixelado Sí, lo sé, tío, no sé por qué coño me saca pixelado Bueno, bueno, bueno Cuidadito, eh Cuidadito, cuidadito Pues yo voy con todo, le voy a meter los 2 huevos Le voy a meter hasta los huevos, topa entro Topa entro, vamos, vamos, vamos Bueno, es que los 2 huevos un poco arriesgados Poxa, méteselo todo Todo hasta el fondo, así lo matas Venga, pues vamos a matarlo Le tiramos lo que voy a hacer todo, no se defiende, cuidado Cierra los topollitos que van con 3 cartas para ti 148, pum, 148 Se queda con 106 de vida Cierro el orto Me mata, me mata No, pollito, no Acabo de perder a partir del turno No, no sé Así es como se juega, chicos Así No hagáis estas cosas en casa, eh No hagáis Yo qué coño sé que me va a tirar el cabrón del pescado 2 cartas Nunca hace eso Nunca hace eso este equipo Nunca hace eso Never have Nunca Nunca hace eso Nada, paso turno No me queda otra La madre que me parió Bueno, pues venga Le enchufamos Pim, pam, pum Vamos a hacer Fallo con esta Por si me tira el globo Que es lo más probable Le metemos un chanclazo en la frente Le damos con esto Le metemos con esto y esto Y dejamos al bicho El colombiano 0 1 a 188 de vida, más o menos Vale, cerramos el orto Nos critico No, joño ¿Qué está pasando? Hombre, otro niño Qué cojones Qué cojones Dos critiquitos así de regalo ¿Sabes? No sé Yo creo que no se puede empezar peor Las partidas de arena hoy, eh Yo creo que no se puede empezar peor Bueno, lo peor ya es que se me vaya el internet Ya es lo que faltaría Lo que faltaría es que se me fuera el internet La madre que me parió 80 de vida Ok Joder, tío La madre que me parió Están violentas las arenas hoy, ¿no? Falsa de mi corazón ¿Qué pasa, Iván? ¿Cómo estás? Oh, eh, chicos La madre que me parió Tengo miedo ¡Ey, casi! Bien SFR ha sido La clave SFR ha sido la clave La clave, mi gente Necesito cartas Así que lo que voy a hacer Es que Bueno, voy a intentar que este no me mate Cosa que Los cojones para mí, Manuel Pero es que no tenía O sea, tengo Energía pero no tengo cartas Tienes que hacer eso Me guste más, me guste menos Tienes que hacer esa mierda Así que nada Eh, no me puedo curar Así que vamos a meterle con esto Con esto Por si las moscas se defienden Con un puto enfermo Y listo Nada, esto ya está perdísimo Desde el turno uno O sea Primero Suicida al pollo Cosa que no suele pasar Porque no tira dos cartas Porque no tira dos cartas Con el pescado Imposible Segundo Me mete a dos critiquitos Uno de doscientos y pico Y otro de no sé cuánto Pues Esta partida está destinada A fracasos Vamos a disfrutarla Vamos a ver Cómo me revientan El hojaldre Pero bueno Poco más Venga Se tunea Falla Casi Ahora sí Me podría curar Y ahora me voy a tirar Tres cartas junto con el globo Ok Para pam 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 Para 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 pam 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 No Así estaría mal en verdad Tendría que dejarlo con fea Pero que si lo dejo con fea A mamarla Lo hago así Lo hago así Si pasa turno Me lo reviento Si me pega Pues por lo menos creo Si me mata tío Me mata igualmente Joder Yo para qué hago cálculos mentales Para nada No hago cálculos mentales Para nada El primer golpe me quita el stun O sea me quita el escudo Se tunea Se quita el stun con el globo Me pega dos bocas mismo Y me mata de esa vida A mamarla No hay mucho más que hacer Amigo pasa turno por favor Dime que eres medio tonto Y quieres pasar turno Venga porfa porfa Dame una pequeña alegría Después de esos critiquín Que me ha dado No Bueno chicos Pues primera partida Primera follada para José L Y ya está Empezamos calentito Llevo un par de días Sin jugar Y las arenas Me dan un buen acogimiento ¿Sabes? Me acogen como hay que acoger a la gente ¿Cómo? Que llevas dos días sin jugar Espérate Espérate Me han introducido los dos dedos en el ano Los dos dedos Pero sin miramiento Sin miramiento Menos más que por lo menos Le han metido un poquito de salivita ¿Por qué no veas? La madre que me parió Bueno otra vez Dice que quiere revancha Venga vamos al lío Vamos al lío A ver qué pasa ahora A ver qué pasa ahora Ahora voy de nuevo con todo Esta vez no tiro huevos Ya no tiro más huevos en el turno 1 Se acabó Se acabó por si las moscas Se le va la olla Y se pone en modo un fire Vamos a dejarlo así A ponerme aquí Venga amigos Por favor ¿Qué pasa? ¿Me estás buscando o qué? ¿Me estás buscando en Twitch? No coño Juega legalmente Y mire Se defiende a fulete Venga Pecotazo Me quedo tuneado Me da con la cosita Bien Me quita poquito Eso sí me va a quitar un poquito más Y eso también Bueno Me quedo con 181 De nuevo Que le ha gustado Cojo la caquita Y se la ponemos en la frente Se queda con 183 Más o menos Nos hemos quedado con la misma mierda Nice Nice Ahora ya sé que no me puede matar Así que me quito el stun Y le meto un huevín En la frente Y con esto acabo matándolo Miezo Yo supongo que él pasará turno O intentará robar cartas Vale Nada Fallo Y Se queda con 35 de vidita Y Roba una Bueno descarta una Para con los críticos Para con los críticos Por favor Sistema Déjame Déjame un poquito Que me voy a la B3 Como me den un crítico más Me voy a la B3 Os dan por culo a todos Ya está bien coño Vale Se ha gastado una cola ¿No? O no se ha gastado cola Fosse no lo sé Yo estaba distraído contigo Pues bueno Pues nada Nos dan por saco Paso turno ¿Te electrocutaste? Sí tío Se ve Se ve la pantalla súper mal Espérate Vamos a enfocar así un poquito la luz Un poco mi ojo Hola ¿Ya? ¿Se ve bien? Así mejor Lo que estaba hablando Al principio del vídeo Es que me tengo que dar Un peladito bueno Tengo ya los pelos Que están indomables Mis pelitos están indomables Menos mal que hoy no salió de casa Pero la madre que me parió La madre que me parió Tengo unos pelos que no veo Nada Me va a tirar cara Ah Esto está perdísimo Primo Esto está perdísimo Esto está perdísimo Me pega un picotazo Me he gastuneado Seguramente tira el cole en cara ¿No? Sí No uso champú anti Claro Es el truco perfecto Misero Yo cojo Tengo ahí una vaca A la cual ordeño Todas las mañanas Para tomarme el vasito de leche Y bueno Cuando necesito Necesito lo que viene a ser Cremita de la buena De buena calidad Pues lo que digo Me pongo frente a la vaca Y digo Venga Lame 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 el flequillo Lame el flequillo Me hace un par de lametones Y ya está Y ya estoy listo Para romper orto Ya con eso Ya estoy listo Ok Me huevo Que ya estuneado Me cago en todo No había tirado la cola antes Chicos No había tirado la cola antes Y ahora me la acabo de comer Pues nada Aguanto como un campeón todavía Vamos ahí Sí que sí Sí que sí Sí Vamos bichito Vamos bichito Jooo Jooo Tengo que matar Tengo que suicidar al pollo Tío Porque como suicidar al pollo No mato a este Ni de coña Que coño Esto está perdido Esto por movimientos De ajedrez Está perdido Es un game over Me ha hecho un jaque Y Es un jaque mate Me puedo mover Pero me mueva Donde me mueva Me va a matar la siguiente Así que Bueno Tengo cuatro energías Cuidado A mamarla A mamarla Sacrifico el pollo Ya está No hay más No hay más Nada Se come las cuatro cartitas El pollo Nice Es que da igual Es que no No tenía posibilidad De sobrevivir con el pollo Este iba a morir Sí o sí Entonces mejor Sacrifico el puto pollo Jiji Y ahora pues Le dejo que él pase turno Y hago una chupa ¿No? Oh y me pega y todo Guau Guau Cuidado que me he caído con tres de vida Oh Oh con tres No se ha quedado Tú neco lo otro La madre que lo parió Chupa fuerte chiquitín Chupa fuerte Chupa fuerte Pipa pum 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 Vamos Vamos bichito Vamos bichito Confiamos en ti Tequelemos Tequelemos bichito Tú puedes Tú puedes You can Vamos 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 Cerramos el hojaldre Cerramos el hojaldre Está cerrado Si no nos da crítico ganamos Si no nos da crítico ganamos Vamos chiquitín Vamos chiquitín Hazlo por mi pelo bonito Venga Vamos guapetón Vamos guapetón Si 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 No puede hacer nada Tira tira tres cartas de nuevo Cerramos el hojaldre No crítico No 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 Perfecto Se vuelve a estirar como un subnos más profundo Me toca Cabeza eso pum Hacemos un chupa chupa No era necesario el crítico Pero ha venido de puta madre igualmente Se agradece Nadie daba un duro por esta partida Nadie daba un duro por esta partida El jaque mate Le he hecho Le he dado la vuelta Y se lo he metido Por la zona trasera Cuidadito Cuidadito Esto ha sido un jamala jamala En toda En toda Su esplendor La madre me parió Confié en ti desde minutos Pero Ay que bonito Angeli Que bonito Bueno Pim pam Porrumpum Le voy a dar 200.000 cartas Pero que bien vas a aceptar Le voy a dar 200.000 cartas Pero me da igual Me da igual Le voy a meter hasta los huevos Todo para adentro A mi caso A mi caso Yo tiraba la cola eh Yo si fuera tú Tiraba la cola Si te ha tocado Tírala eh Como no te haya tocado Vas a perder una oportunidad Pobrecillo Caquita la frente Caquita la frente Espera, espera, espera Caquita la frente Y Uuuu Bien Gracias sistemita Gracias Un critiquito Un critiquito Yo no sé si lo hubiera matado Creo que se hubiera quedado Unos 30 y algo Así que se agradece Pero Uuuu Nice Eh Nice Nice Bueno Ahora lo que vamos a hacer Es un chupa chupa No chupa Si si es que me va a soplar Que me sople No José Que no te sople Entonces que hacemos Le doy o no le doy Dale José Venga le damos Le damos Le damos Por si me sopla una Ok Nada por ahí Vale Me sopla una Nice No nos pita nada Vale Vamos bien Vamos bien Pilla 200.000 de energía Ok Don't worry be happy Me hace No el bicho está destroyed El bicho hoy está destroyed La madre que parió al bicho La madre que parió al bicho Hoy está Vamos Hoy está espléndido Hoy el bicho está espléndido A mamarla a la bestia La madre que la parió Se queda vivo La madre que la parió A la conchua Quiero sacrificar El fucking pollo Pero es que no tengo cartas Con este Entonces Es un problema gordo Es un problema gordo Amigo No sé Necesito sacrificarlo La verdad Necesito sacrificarlo A ver como lo hacemos Ahora me tienes que tocar Las cartas del bicho este Vale Vamos a aguantar con el bicho Un ratito Como si el que viene Con cuatro cartas No pasa nada Se ha gastado doble refle Pipim Ok Pipim Ok Pipim Next Vale Vale Tiene energía para echar los cuatro O sea Tiene para pegarme cuatro cartas Cuatro cartas Cuatro cartas Cuatro cartas La veo Pollo de mierda Deja de coger cartas Me caco en la madre Eres un egoísta Pollo Eres un puto egoísta Pollito de mierda Déjale cartas al compañero Déjale cartas al compañero Que está ahí delante Protegiéndote en primera línea En segunda No en este caso es primera El otro ya está tieso En primera línea No lo estás dejando Por favor Pollito de mierda No seas egoísta Que te está cubriendo el orto Tontito Si el otro muere Vas a morir tú Corazón Ah pues me sacrifico No Si me sacrifico Ya me siento mal Bueno pues ya está Haz lo que te salgan los cojones Pollo Haz lo que te salgan los cojones Yo ya que te voy a decir Que te voy a decir yo Hala A mamarla Hasta luego Pollito Hasta luego Picotazo Hala Esa es mi contribución Bueno vale Pollito Bravo 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 La ha hecho muy bien La ha hecho muy bien La ha hecho muy bien La ha hecho Espléndido Pollito La ha hecho espléndido No te voy a decir que no Ole tus cojones Pollito Ole tus cojones Ahora va a pegar un picotazo Y le vamos a hacer un Oche pero si haces eso Y te pega cuatro de nuevo Estás muerto Es verdad Es verdad Cuando tienes razón Tienes razón Primo Cuando tienes razón Tienes razón Yo quien soy Para decirte que no Así que chupa pum pam Chupa pum pam Venga vamos Chupa pum pam Haz el mongolo Haz el mongolo Falla Uy Ahora si Me toca Que bien chupa Uy 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 Como hemos remontado La partida Primo Como hemos remontado La partida Ya le pegamos Un picotazo Y ya está Un picotazo Y metemos esto Por aquí Y hacemos un Pim pam Pum 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 José Te vas a matar Tú solo Tonto Nah Me caso Este Está todo loco Ya Venga Picotazo Toma picotazo Me reviento El pollo Vale Hace el mongolo Hace el mongolo Y me toca Caquita a la frente Boom Y Chuchu Chuchu Game over Así es como se domina Una partida Tranquilita Así como el que no quiera Cosas Dos mil cuatrocientas copas Vamos para arriba Cien copitas más Si no no me quedo contento Cien copitas más Que llevo un par de días Sin jugar Y me he quedado ahí Con anillas de romper Hortos El arena Hostia Gané full Muy buenas pistachos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye pistachos Me acaba de Me acaba de dar gana De comer pistachos ahora Por tu culpa Ahora voy a Ahora voy a coger pistachos Me han tragado Vale Esta partida está destinada Al fracaso Me va a hacer María Que pipa adentro Con este me revienta Este luego Pipa Tom Está complicada la cosa A ver como coño ganamos esto Piensa José Piensa Primer turno Los dos pasamos turno Dudo que me pegue Ok Nice Perfecto Hola Bienvenido a la familia Pistachos Vale Una vez que me he hecho El follow del líder Ahora lo que toca es Pim pam Purrum pum Pim pam Este ya lo damos por muerto A mamarla el pollito A mamarla el pollito Y tenemos que dejar Este tiesísimo ¿Vale? Este tiene que morir Sí o sí Yes o yes Así que lo que vamos a hacer Es un Pim Pam Purrum pum José Son muchos Lo sé Lo sé Que es muchos Yo lo sé Más que nadie Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Esa planta Tiene que morir 100% Huevecito uno Picotazo Pam Chuchou Chuchou A punto de caramelo Y de momento Mientras me hace el María Que voy para adentro Voy a por pistacho Gracias ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Todo eso ha sido el mismo turno ¿Qué ha pasado? Que me han matado Chicos Esperaros 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 No me da las cartas ¿Cómo coño me ha pegado El mech ahí ahora? ¿Qué se me ha pasado? ¿El turno entero? No Acabo de perder Como eso es normal Profundo La madre que me parió ¿Qué cojones esto? ¿Cuánta energía tiene? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Es que no me puedo ir Ni a coger unos pistachillos Pues no hay pistachos Chicos No hay pistachos He cogido pipa A ver si Ahora voy a darme otro paseito A ver si hay La madre que me parió El bicho feo este El bicho estúpido A mamarla Lo dejo así No hay pistachos No hay pistachos No hay pistachos Sé que me han roto el horto Tanto por delante Como por atrás Me queda el bicho del medio A ver cómo coño Hacemos esto ahora A ver cómo coño Hacemos esto ahora Yo no sé Cómo vamos a hacer esto Pero Lo único que sé Es que no sé nada Yo qué sé Vamos a hacerlo así Él va a pasar turno Si me ha pegado Tiene que pasar turno Nice Perfecto Estupendo Maravilloso Calculado Fallo Chupo Me quedo ahí arriba Pipín Pipín Ahí mi bichito Ahí mi bichito Guapo Bonito Precioso Que al final te carga Los boxes normales Estos con toda la puta vida Venga vamos ¿Qué quieres? Pelea ¿Tú qué quieres? Pelea Te reviento ¿Quieres pelear? Te reviento Perro Te reviento Pim Pam Cuidadito Manuel Cuidadito que la siguiente Me lo reviento Fallo Pam Hay que pensarlo bien Hay que pensarlo bien Chicos Esto hay que pensarlo bien Le quito la defensa o no Es que yo tengo ganas De meterle la caquita Para adentro Espérate Vamos a ver la siguiente Pin Pam Le quito la defensa Con esto le dejo feas Y la siguiente me defensa Ay no lo sé No lo sé I don't know Ay no No sé qué coño hacer Es que si le tiro esto Lo mismo No lo dejo con feas Yo quiero dejarlo con feas Ah da igual Vamos a hacerlo así Ay no tenía que haberlo hecho así Tenía que haber hecho lo otro Lo que yo he dicho Nada falla Pin pan Cierro el orto 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 Ah muerto A mamarla José A mamarla Por mucho que quieras Si te va a tocarte los cojones por ahí Es normal que el enemigo aproveche y te rompa el orto Es que es lo más normal del mundo Es que eres tonto Eres tonto La culpa la tiene Pistacho Esta partida la ha perdido Pistacho Yo no he perdido esta partida La ha perdido Pistacho Ha tenido toda la culpa ¿Crees que vale la pena comprar un equipo competitivo sabiendo que no servirá en Origin Hombre La respuesta es no Ahora La segunda respuesta Sí Espera Me acaba de explotar el cerebro ¿Cómo que no y cómo que sí? Pues amigo depende Si Si hay una temporada en la cual puedas ganar a XS Sí Ahora Si no va a haber temporada en la que no puedas ganar a XS Me refiero a una persona que sea top ¿Vale? A una persona promedio no Esto es para una persona top Sí y no Ahora Si eres una persona normalita Mejor guárdate el dinero Y espérate a que Origin esté ya perfecto O O hagas las actualizaciones que tengan que hacer Y después de eso ¿Qué me ha tocado el mismo tonto? Ah no este no tiene salto ¿Vale? Y después de eso Le voy a dar 5 cartas Con la cola esa Después de eso Ya te compras tú el Axie que tú quieras En plan bien Sin actualización Sin Sin que te lo nerfeen Porque te lo compres ahora Porque ten en cuenta que De aquí hasta que termine la temporada de De Origin Van a nerfear más cosas todavía Que todavía siguen rotas Entonces por eso te digo que yo no tomaría una decisión Actualmente Sobre el tema de Origin Hasta que Vale Nice Hasta que pongan todo como tienen que estar Vale Nada Tiene 3 5 7 energías What the fuck me Nada Méteme la energía toda para dentro No te dejo que me la metas toda No me preocupo Bueno vamos a comer unas poquitas pipas Pistacho van José ¿Cómo haces para tener becados que no te traicionen? ¿Son amigos? ¿De tus amigos? ¿De tus amigos? Misero Las respuestas no Coño ¿Qué ha pasado tú? No te ve What What ¿Qué? Se me ha caído A ver Vamos a ver si se me ha caído Miren Se le ha caído aquí Al enemigo El electrín se me acaba de caer Ah no está ahí ya Vale perfecto Espero que no se quede con mucho delay No hay que pelos tengo tío La madre que me parió Mañana me pelo Mañana me pelo Dios Es que coño Esta melena Es complicado de domar Esta melena Es complicado de domar Pues nada chiquitín A tu casa A mamarla Hola Hugo Dach O soy yo Si Hugo Dach Hubo un microsegundo de corte Del internet Bueno Ganada Facilito Si Si Ojito Que la nueva sesión Se viene por dos meses No acto para malitos Por los AQS Bueno Que dure más Infinity Es mejor Realmente No peor Bajo mi parecer Pues nada Voy con todo Nada Paso Paso Que haga lo que quiera Así está guapetón Ay Mira Angeli Angeli es que tú me ves con buenos ojos Tú me ves guapetón Con lo que me pongas Eso es como una madre Angeli Eso es como una madre Da igual lo que me pongas Que me decís Ay mi niño que bonito es No O sea No me engañéis No me engañéis Tengo una melena de león Y esa melena tiene que ser cortada Es que ya me está costando El otro día salí a bailar Y cada dos por tres puto pelo Se me echaba para abajo Se me ponía así Yo que cojones Y venga para arriba el pelo Y venga para abajo Y daba un giro Y toma para abajo el pelo Y yo venga para arriba el pelo Y estuve peleándome con el pelo Toda la puta noche Toda la puta noche Vale esto no debería hacerlo Pero bueno Como el bicho este tiene reflejo Sacrifico el pollo A tomar por culo el pollo Y me cargo al bicho ese feo A mamá Coño Hay algo que no se ve bien Es esta parte Chicos avísame De que la cámara está traviesa Hoy también La cámara está como mi pelo Está travieso La cámara está como mi pelo Traviesa Quieta No te muevas Aquí enfócame a los ojos Bonita Enfócame a los ojos Vale hemos perdido la planta Por esta Vale perfecto Pero su planta no ha pegado Vale nice Nice Pues nada pues Ahora si El pasaturo seguramente Si el si tiene los pelos de arriba Imagínatelo de abajo La madre que parió a Junior No todo lo que reduce es oro Corazón La madre que lo parió Qué buena esa Qué buena esa A ver A ver tenéis que tener en cuenta Que hay dos tipos de pelados Está el pelado Que viene a ser Pelo de arriba Y luego está El pelado Modo barba Y luego está El pelado del cuerpo Ok Son tres tipos de pelados Diferentes Normalmente El de la barba Y el de abajo Va al mismo tiempo Después va el de la cabeza Bueno Para no estar picando Las pipas no a una Las voy a poner un ladito Y ya está Bueno pues El pollo se va a sacrificar Supongo Nosotros vamos a hacer un chupa chupa Así Oh yeah baby Pues no se sacrifica Cuidado eh ¿Cómo estás mis güey? Muy buenas Exibargón ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Digo Esto se puso mejor Amigos ¿Sacrificas pollo? Te reviento Ah Me quiere tirar Cuatro cartas con el pollo ¿No? Qué zorra inteligente Qué zorra inteligente He perdido No lo puedo defender He perdido Cuatro cartas Y GG Ay gente Te ves solo Aguante así Conter me gana Conter me gana Sin defenderme Guau y guau Guau y guau Cuidado Lo he hecho muy bien Lo he hecho muy bien Me ha gustado Yo a dar coco Voy con todo Voy con todo baby Voy con todo baby No con todo no Con casi todo Pasad turno Pasad turno Todos juntos Pasad turno Pasad turno Pasad turno Pasad turno Vaya hambre Huevecito Me veneno como la perra loba que soy Pum Choplito Pum Choplito Y se queda con Tres energías Ay qué bonito Angeli Hoy estás que no vea Hoy estás que no vea Qué cosa más bonita Me estás diciendo Se nota que he estado un día Sin streamear Y me echa de menos Se nota Se nota Voy a pegarme más días Sin streamear Si me voy a tratar Con ese cariño Yo Yo hago el esfuerzo De no streamear ¿Criti? Ingeniero Buenas noches ¿Cómo andamos? Muy bien Cucaracha ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas? Nada Pasamos turno Me hace un Mario Que voy para adentro José quiere a todos Es decir Yo quiero a todos Chicos Me voy a gastar las cosas Con este Aunque sé que no debería Pero A mamarla Vamos a ir a un critiquito Y lo matamos Coño Así me gusta Coño Así me gusta Claro que sí Como debe de ser Que me obedezca Así me gusta Nice 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 Okay Nice Mejor todavía Joder, qué bueno Game Over Game Over Se acabó Se acabó Se acabó Me toca el huevo Sacrifico el pollo Y me lo reviento con este A mamarla 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 Game Over, chiquitín Ya lo siento Lo siento Lo siento Pero tu orto me pertenece Por el derecho divino Más o menos cucarachas Más o menos Yo quiero todo Y reparto el amor A todos Por parte igual Independiente de Independientemente De lo que hagan por mí O de su género Pero raza Dice cucarachas Tú no estabas maneado No hombre Se le dio otra oportunidad Prometió portarse bien Y no Y no faltar respeto A mamarla A mamarla El primer visito Empieza bien la partida Viendo tus vídeos Aprendo el lenguaje Del insulto Y me sirve Que haya un diccionario José Joder Que me digáis esas mierdas La madre que os parió Ni que yo insultaré A todo rato Además Yo lo hago en el vocablo Axie Infinity No vayáis No vayáis por la vida Diciendo las tonteras Que yo digo al juego No porque si no Un día de estos Van a dar una torta No vayáis entrando En la discoteca A la chica Diciendo María que voy para adentro Que puede funcionar Quién sabe Pero lo mismo Lo mismo no le hace mucha gracia O lo mismo se pregunta Quién es María Y qué es lo que le vas a meter dentro Quién sabe Depende con la vida Así que mejor No digáis esas tonterías En la vida real Estas cosas se quedan En el juego En la vida real Tiene que ser respetuoso Buah No quiero sacrificar El puto Pollo Pero Me lo voy a sacrificar Cuidado eh Cuidado que me lo hago Vamos Vamos chiquitín Que te tiquito de la cola Y vamos Va al carajo Vamos 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 Da igual Aguanto con un campeón Aguanto con un campeón Nice Venga Vamos Cierra el orto Cierra el orto Cierra el orto Bien Bien A mamarla Daniela No lo mato Tengo el desbufo En la cabeza Tengo el desbufo Tío Qué mal Qué mal Que tengo el desbufo Entonces no puedo pegar Con el pollo Oh Chis Vamos ahí No hay hambre No hay hambre Ya está Se acabó Game over Si no me da crítico Gano Gigi A tu casa A tu puta casa Bueno en verdad No lo mato Ah si lo mato Tengo miedo No lo sé No sé si lo mato Con eso Mato una jugada Si aparece en cinco Game over Game over Hombre A dormir Me ha matado casi por cincuenta de vida Sobráis Mi abogado se alucinó todo La madre que lo parió Por si la emboscas Me he estado liendo que lo mismo me decía ahí un María que voy para adentro De verdad Me aguanto Como un campeón Nada Fallo Y te reviento Arricho ese feo Vamos 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 Ahí en la frente Que se me cae Ahí voy a fallar Mierda No No me he cogido A mamarla chiquitín Eso no me he quitado una Nice Se queda con cuatro No me he cogido No me he cogido No me he cogido No me he cogido Recolcho Listo Se ha gastado tres, ¿no? Nos quedamos con tres cada uno Le quedan las dos colas, tío Le quedan las dos colas A ver si se las gasta Primera cola Ok, no ha hecho nada Abrauso Pum, nos vemos, nos deja con fea Ahí, tranquilito Y con menos vida Ok Ahora está la segunda cola, ¿vale? Le pego con esto, me quito el desbufo Me quito el stun Y Lo reviento Muy bien A ver con esto Ah, bueno, no se ha hecho la cola Vengo a ver Mi pollo tiene que ser al orto Ah, muere mi pollo Cosas de la vida Cosas de la vida, chicos Y me hace el máximo daño posible ahora mismo Y me guardo la defensa para luego Yo sé que él solo me tira eso No pasa nada Por eso digo el máximo daño posible Me quito eso Y le quito mitad de vida, ¿no? Joder Un saludito Bueno, pues chicos, pues Si no me da crítico no me nota Así que GG Nice Y encima he hecho un golo Bien Vamos ahí Vamos a la ja, vamos a la ja Chupa fuerte Chupa fuerte No, la concha fuerte no Chupa José lo mata igualmente Ya, pero bueno No, no lo mata Siete de vida Shit Shit, tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo José, si un día estás acostado con tu novia Y tu personalidad cambia María, María, ¿qué pasaría? Pues... Pues supongo que se lo pasarían muy bien la conjunta Porque María es una fogosa Bueno, esto sí que me gana, sí o sí Cuidadito Bueno, pues Habrá que darle al mambo, ¿no? Pin, pan Purrún, pum, pan Voy con todo, mami Voy con todo Vamos ahí, huevecito Boom Chuchu Chuchu Vamos ahí, crítiquitos Es verdad, no, me da igual No lo voy a matar Vamos ahí Se ha tomado en serio, crítiquitos Se ha tomado en serio, crítiquitos Olé tus cojones Bicho feo Olé tus cojones Nada, a tu casa Eh Hola, guapetones Me voy a dar Guadalquiri azul ¿Qué tal, qué pasa? Ah, dejo que me reviente el orto ese Bueno, eso chicos Lo que queráis ¿Por qué otra vez ha movido la cámara? La madre que te parió, cámara Bueno, lo que estaba diciendo Lo que queráis ver Que hay todo rollo Me habláis por privado en el Discord Y os consigo una Eh, a partir de mañana Ya me pongo a leer Todos los mensajes Otra vez del Discord ¿Veis? Tened en cuenta que Sábado y domingo Descanso de Discord ¿Vale? Viernes, sábado Lo digo porque si no Me agobio y no diré de mí Así que los fines de semana Me los voy a tomar De descanso De redes sociales No quiero agobiarme Son mucho las personas Que me hablan todos los putos días Entonces Sábado y domingo O sea, fin de semana Toca relax Si quería José L Durante más tiempo Pues si no José L se va al carácter El método que he decidido Para Que esto dure más tiempo A la mierda he dicho ese En verdad En verdad En verdad no me tenía que haber Defendido al bicho Me tenía que haber quedado Con cuatro energías Mataba yo al colega este Y hubiera ganado X y tonto X y tonto GG Ha hecho el mongolo Igualmente Se hubiera puesto por encima A mí en velocidad Me hubiera ganado Me hubiera hecho Lo que hubiera hecho Yo sabía que este equipo Me iba a ganar Casi siempre gana Complicado Yo le grito A mi esposa todos los días María Tráeme la comida Y me dice Ya estás loco Como el loco de Como el loco ese que ve Me encanta Lo que metéis A la parte esa de María Y el cachondeo ese Es con vuestras relaciones Es buenísimo Cierra el horto Pollito Si no me da crítico No me mata Así que nice Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás tío? ¿Qué calor hace ya aquí tío? Voy a empezar a grabar en tirantes Voy a empezar a grabar en tirantes Hace mucho calor Hace ya mucho calor tío O grabar sin pantalones Otra vez como antes Los pantalones ya me sobran Los pantalones ya me sobran ¿Qué calor hace tío? Ya el veranito Empieza a asomar ahí Su lado calenturiento Así que cuidado A tu casa Hoy gané a tres destiles seguidos Felicidades tío A cabizazo Claro que sí ¿Vale? Casi que me quieras robar Toma perra Me va a robar los cojones Me da tres cartas Pues esto está ganado ya Me fui a cabizazo Como me enseñó José Qué buena tío Ah coño no pasa tú No perdón Oh shit Ah Ya estaba podría Ah que asco Corre Bebe Ah Ah Sacrifico el pollo Y me quedo uno contra uno Con el bicho este Contra este Obviamente los reviento Venga chiquitín Me quito la defensa Me quito un poquito de vida Y luego me la curo en su puta cara Nice Ah facilito Ah facilito Esto está más que hecho Ya lo he dicho Hace tres turnos Yo sabía que me ganaba 100% Nada No hace nada Cabizazo Y a tu casa Reimover Ah Está haciendo facilito A ver si pierdo Puesto vídeo de Youtube Para que no se haga molado O una más O se graba desde tu bañera Uy Michero ¿Qué es lo que quieres ver tú En mi bañera? Guarrón ¿Qué es lo que quieres ver tú En mi bañera? Paso tú La predi Ganaron los que votaron que sí Y esta Que me gusta cuando ganáis Los que votáis que sí Pim pam por rompo Pim pam por rompo A dormir A dormir Sí Te voy a dar una Vem Fuera la defensa Vem Al orto Vem Al orto Vem Al orto Nace el mongolo Se choca con el muro Nada por ahí Nada por allá Ok Soplito Le pisamos la cabeza Pum Y A dormir Y eso es Le reviento al pescado ese de mierda Uy Uy Se cree que le va a tirar a huevo No amigo No hay huevo Ahora sí Venga Venga Vamos a hacerlo Yo creo que va a pasar uno Pero Por si la mosca Va a pasar uno Era normal Era normal Wow No era necesario Se moría normal Pero bueno Ok Vale Los reviento Se va a curar un poquito Quizás suelta un tronco Aquí adelante Esto no lo habrá pillado Los frikis de Orji Me cura en su puta cara Amigo salte Te estoy humillando Por favor No es el mongolo No es el mongolo Criatura de Dios No es el mongolo Cuando tú vas Yo vengo No es más No es más No va a perder chicos Voten sus puntitos A mí tírame un huevo Chupo 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 Amigo Te estoy humillando Salte de una vez Por favor Me está dando Me está dando pena pegarte Te lo digo de verdad Me está dando penita pegarte Pero es que te lo está ganando a pulso Corazón Yo que le hago Yo que le hago Y sigue el cabezón Y sigue el cabezón Quería que le rompiera el orto Y se lo ha roto No pasa nada Me lo pone Te lo rompo Hala, los dos contentos Pa' tu casa Pa' tu casa, chiquitín Joder, la pipa es un enganche, ¿eh? Hacía años que no he comido pipa No lo culpamos, viene Pitacho Pitacho es el que más Buah, Dios, amigo Dios, pasa turno, pasa turno, pasa turno Oh, mamá Se queda con dos energía Va a tener cuatro para el turno siguiente Caquita a la frente Y cargamos la caquita 11 de vida Ese ya no pega Ese ya no pega José, pero no quieres sacrificar tu bicho Es verdad, no Ay, no quiero sacrificarlo No quiero sacrificarlo Pues no lo sacrifique, tonto Pues no lo sacrifico Joder Lo hubiera matado Te digo, te da huevo y la derecha Pero quién coño se me imagina Que va a tener cuatro cartas como un enfermo Con 11 de vida O sea Se la ha jugado y la sale bien Ha ganado Por esa puta mierda Ha ganado el subnormal Por esa puta mierda Acaba de ganar el subnormal Bueno, pues ya está Así según las cosas Y te la he contado Me he quitado Y ya el pollo Y ya me mata A no ser que de qué pico Pues si me mata Así que No tengo energía de sobra Así que me gasto una energía ahí De estar Pues nada chicos Hemos perdido Nos la ha ganado porque le ha echado dos cojones Y ha tirado todas las cartas como un enfermo Ha ganado por eso Qué bien Me gusta la gente que gana ahí por jugársela Como una perra loba Bueno No le gana a los dos pecan ni de coña No tengo en el pie Y él tiene doble nimos Así que Vamos a ganarla Saludo para Para Angélica What's up Si eres desde Perú Un saludito desde España Amigo Venga La ganas de turno dos tío Por echarle cojones a la cosa Te doy los puntitos Te la he ganado Amigo Te la he ganado Me ha pasado por 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 no echarle cojones yo Y tirarle el huevo Con la carta de C No quiero apostar A mi huevo A mi punta 48.000 puntos La madre que os parió Esto no lo hagáis Esto no lo hagáis en casa Chicos Es muy arregado Se queda con cuatro energías Nice He listo A tu casa Te queda con seis energías A tu casa Te queda con seis energías Yo debería de pasar turno Mira lo voy a pasar José le he ido Lo de multitudes Crack de crack ¿Qué pasa profesor? ¿Cómo estás? ¿Cómo ve la cosa? Ay ¿Cuántos ha gastado chicos? No lo he visto tío No lo he visto Me ha gastado un chupa chupa Por si las moscas Por defenderme Ok Pues nada Se acabó Pim Pam Porrumpum Pim Pam Porrumpum Pam Pim Pam Porrumpum Pim Pam Porrumpum Pam Pim Pam Porrumpum Pam Let's go Let's go Esto es nuestro En verdad no lo sé Depende de lo que haga Ok Vamos Yo creo que este era el huevecito Y mi bicho le va a pegar A su A su pollo Entonces con el primero Le quito vida al delante Él me mata al pollo Y yo Pues le remiento a su pollo Lo que pasa es que su pollo No va a llegar a morir Bumba 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 Vamos dale fuerte coño 24 Está bien Le queda un huevo Le queda un huevo Creo que me va a tirar la carta de cero La de globo Toma y el tío con dos cojones Venga chulo Venga chulo Me quito eso Y a tu puta casa Ah bueno Le pego al delante Mierda No te has tirado el huevo Que pena Me va a tirar el huevo ahora No O chupa chupa Que yo te aviso Vamos ahí chiquitín Vuelvo a renacer A dormir chiquitín A dormir La pregunta es Con quien te queres morir Con el pollo o con el otro Yo creo que va a sacrificar la planta Lo dicho A dormir con la planta Y así es como se le gana un 2 para 1 A una planta con Gravelan Y un puto pollo de mierda A mamarla Bueno todavía no ha ganado Espérate Todavía me mete No he podido No he podido Dependerme ¡Aaah! ¡Chito! Me saca con 24 Por chulo La madre que me parió Bueno el vídeo de Youtube Se va a hacer muy largo Así que vamos a cortarlo Amigo Amiga de Youtube Espero que Haya disfrutado De estas partidas De mi pelo bonito Y nos vemos muy pronto Chao Chao